Y ahora en este día de modelaje recibimos a Don Pai Y al tío Sapo Y el modelo una barra de chilo Ah si, ahí ni con eso se alegró la mejor presión Y ahora recibimos a Nani Samy Y ahora recibimos al chilo El chilo, chilo, chilo La Lorena, el chilo, el chilo 4K Miren Lorena Y ahora recibimos a Karzis Miren estos jeans, leggings Muy ajustadito, miren, miren, miren Pura pata de garza, se le miran Puro huesito la mano Y al seco Y ahora recibimos a la tía Samy Miren la modena, la tía Samy Miren la, miren la, miren la La mona quebrada Si, es que se puso eso para jugar con el atuendo que anda Vistiendo ese bonito vestido Muy corto y nada de apretado Y ahora la otra mano quebrada La Alejandra Y hablando de manos quebradas La Chiclin La Mejor Versión de Lili La Mejor Versión de Lili Ahora viene dispuesta a romper con todo Con la Mejor Versión de Lili No la conociste tú Y ahora recibimos a la Última mano quebrada La Joana La Joana Miren la, la Joana Cómo ha cambiado el fan Miren, miren, miren Miren la, miren la, miren la Miren la, miren la, miren la Miren la mano quebrada La Norma La patoja, la coja La coja Ahora se anda bien sexy Ahora si mira Lástima el caminado te arruina Uy cortame luego Todo eso es suyo papá El uno la tiene caminando así Y ahora recibimos a la Huevis Que ahora no puede usar tacones Porque la pata casi se le cae Que raro camina sin tacones hueva Y ahora recibimos a la Tanque De oro La Morenaza de fuego Todo eso es de la Garza Y la Garza lo reclama Y ahora recibimos a la Nahua La Naye Hoy viene muy decente La Naye Y ahora recibimos a la Supermodel La más frustrada de cuatro caras Bessi Ramos Hey Bessi Vos si brillas fíjate Es que le puse todo el brillo del teléfono Chele Chele Te ves toda Toda Sin color prácticamente Roté Vaya Free Cabe Shri So So como que la mona te quiere ver triunfar solo así que queda quieto bueno entonces ahora si estamos listos señoras y señores, lady caballeros damas y caballeros ahora si, vamos a comenzar con la segunda, tercera mejor dicho, día de el reto de canto tenemos como clasificados a la chiclín que clasifica porque la lady, digo porque la lady está enferma y porque los jueces después me dijeron no, fue injusto que la hayan sacado ella tenía que haber pasado la siguiente ronda y ella también que dijo que estaba bueno todo su esfuerzo para pasar a esta ronda y yo la había descalificado y no fue justo así que tenemos a la chiclín tenemos a pelle, a la norma a la lady, a la besi a la alejandra y a chile creo que es todo, ¿verdad? ahí, el zapato marica que está ahí atrás vaya, entonces vamos a pedirle que pase a la tarima hola ah, es cierto, ¿verdad? el top me dijo que iba a venir pero como si iba a estar entre media hora ¿a qué hora va a venir? media hora entre media hora algo así ok creo que esto va a hablar, hermano vaya, entonces vamos a pedirle a Johanna que sea la contadora mientras vende el top por lo menos así que Johanna pase, por favor siga sus anotaciones y nos ayuda con la contada miren mi amor allá hija, yo todo el cuerpo te he enamorado vaya entonces ahora sí vamos a comenzar y para comenzar vamos a comenzar con broche de oro vamos a llamar aquí a la mejor cantante de la noche la que va a romper estereotipos va a romper la frente digo, va a romper la tarima con la frente nada más y nada menos que la chiclí con la mejor versión de mí sapo su sapo su lugar acuérdense que le digo te voy a cantar a vos mi amor le dijeron a mí qué caballero y tenemos la chiclí vas a cantar la mejor o ya tenés otra preparada también gracias 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 no importa que me hagan burla pero voy a cantar esa es la actitud me llega voy a cantar la mejor versión de mí no me importa cómo salga lo importante es que lo voy a hacer aplauso miren los jueces miren cómo están ahí los jueces eso es lo que ellos quieren dedica la actitud positiva miren los mexicanos como le aplauden mexicanas miren 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 con la plata la chiclí miren con la plata ya ve ya ve esa es la actitud que tenía que tener la gala pasada hija no pues ya luego voy a decir no puedo si puedo y ya vaya me llega esa es la actitud vaya entonces público presente allá ya también tenemos allá los del pan de cipitillo de San Miguel pase 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 vaya silla para ellos vaya entonces recibimos a chiclín por favor chiclín no nos vayan a seccionar esta vez los jueces vienen muy animados porque lograron meterla esta ronda así de que por favor háganlo mejor que usted pueda vaya la mejor versión de mí no la conociste tú porque siempre me frenaste con tu pésima actitud nunca pude ser quien era por amarte a tu manera me olvidé hasta de ser yo la mejor versión de mí está a punto de llegar porque estoy recuperando toda mi seguridad esa que me arrebataste con tu celo sin sentido ni olvidé hasta de ser yo pero me llegó el momento y quise ser más fuerte porque ya sé que nunca cumples lo que me prometes ahora ahí me equivoqué denle hija denle yo perdí mi no 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 ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí porque hoy que no te tengo tengo tantas cosas ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas por favor no me hiciste tampoco lo intentes porque ya sé que nunca cumples lo que me prometes ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí no te tocó a ti disfrutar la mejor versión de mí ay qué lindo ay ay ya ves que si podías hija si podías hacer ridículo digo yo vaya entonces vamos a ver pase aquí vamos por favor porque los busquen aquí los jueces ahora sí van a tener una una gracias a dios sí papá vaya hoy sí hoy sí va a ser juzgada por los jueces vamos a ver sugar qué opinan qué opinan ustedes lo que acaba de escuchar bueno mire para empezar la cantada no me pareció que viva la canción no me pareció no me pareció mucho eso interactuar no me pareció no me pareció está ahí no me pareció pero no es que se habría hecho de cerrar el pie es que no había bajado por eso jajaja jajaja ¿cómo fue? ¿cómo fue? no había bajado dice ¡Ah! ¡Dicho aquel!